¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Refinería de Barranca Bermeja a punto de colapsar. La corrosión y el desgaste podrían generar una emergencia. El Semanario Obrero está en la Costa Caribe. En Cartagena, habitantes de Pazacaballos no cuentan con el servicio de agua potable. Los niños son los más afectados. Madres comunitarias tendrán formalización laboral. Senador Alexander López habla del acuerdo con el ICBF. Este 22 de abril llega a la ciudad de Neiva. La campaña Unidos por Ecopetrol defiende lo que es tuyo. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Y mucha atención que la Uso denuncia el mal estado en que se encuentra la refinería de Barranca Bermeja. Partes importantes del complejo petrolero están a punto de colapsar por la corrosión y el desgaste. Estas imágenes muestran la obsolescencia de la refinería de Barranca Bermeja. Equipos de la planta de refinación que se dañan constantemente. La organización sindical en esta semana que transcurrió y en las semanas que van a venir está realizando un recorrido por todas las instalaciones de la refinería tratando de hacer un inventario del estado real de sus instalaciones, de su equipo estático y de su equipo rotativo. Esto para demostrar que la administración de Ecopetrol, particularmente en cabeza del gerente de la refinería Orlando Díaz, le ha dicho mentiras a la misma administración de Ecopetrol en cabeza de su presidente Juan Carlos Echeverri a la ciudad y al país sobre el verdadero estado de esta refinería que en nuestro concepto está que colapsa, que sigue generando impactos ambientales negativos, que sigue generando impactos sobre las instalaciones, sobre los equipos y que puede estar generando un impacto bastante dramático en contra de los trabajadores que hacen posible la operación de la refinería para producirle combustible a nuestro país. La corrosión y el desgaste tienen a esta factoría a punto de colapsar. Por eso nosotros estamos convencidos que el país y la ciudad debe conocer el estado real de la refinería para que sigamos demandando de la administración de Ecopetrol y del gobierno nacional el cumplimiento de la promesa que le hizo Juan Manuel Santos a Barranca Hermeja y al país de modernizar la refinería. La modernización de la refinería no es un capricho de los barranqueños, ni es para generar fuentes de empleo, ni para que los comerciantes tengan ingresos. Eso es un beneficio colateral. La modernización de la refinería es una necesidad por la soberanía energética del país y es una necesidad de adaptar esta refinería a las actuales condiciones de crudo que hoy está produciendo nuestro subsuelo. Por eso es importante que la opinión pública, los trabajadores, los gremios y la opinión política en el país se entere del estado real de la refinería, que no es como lo pintan en sus videos, en sus promociones. Una prueba fehaciente de esta denuncia hecha por la USO es este escape de vapor de 150 libras que lleva más de dos años en la planta DEMEX, lo que genera recirculación de la planta, además de un riesgo de posibles quemaduras al personal que ahí labora. Cabe recordar que en años pasados una situación similar ocasionó incendios y muertos. Los trabajadores que hoy están en la refinería tienen miedo de esa operación tan severa a la que los están obligando a producir combustibles y obviamente esto tenemos que decírselo a la opinión pública para responsabilizar a Ecopetrol de lo que consideramos nosotros una irresponsabilidad. Los escapes de vapor están a la orden del día, como se registra en la línea de calentamiento de fondos en Cazabomba C. Según Ecopetrol no hay personal de mantenimiento para reparar ningún escape. De la planta Kraken modelo 4 salen toneladas de emanaciones de catalizador que quedan diariamente en el ambiente afectando la salud de los porteños. El silencio de la noche al parecer es el más cómplice de sus administradores, quienes dicen que allí todo funciona a la perfección. Para la organización sindical en la refinería lo que interesa son los resultados y la producción. Hoy sus equipos trabajan en su mayor severidad y por eso cada día se acorta su vida útil impactando la seguridad de los trabajadores, las instalaciones y del medio ambiente. Ante la posibilidad de que Ecopetrol despida a 10 trabajadores que fueron llamados a descargos por participar del paro del 17 de marzo, la Uso Nacional orientó una jornada de mitin a nivel nacional en rechazo a estas políticas implementadas por la estatal petrolera. 10 trabajadores de Ecopetrol a punto de ser despedidos por participar en paro del 17 de marzo. El ser llamado a descargos en refinería, en barranca o en Ecopetrol es sinónimo de despido. Hoy cuando lo llaman a usted descargo por parte de la estatal es despido total porque a veces a uno lo llaman a proceso disciplinario, a nosotros nos llaman a las cartas de prevención. La Junta Directiva Nacional de la Uso orientó a todas las subdirectivas a nivel nacional a realizar mitin en rechazo a los llamados a descargos por parte de Ecopetrol a trabajadores de la refinería de Barranca Bermeja por haber participado del paro nacional el mes pasado. Es debido a la individualización que les tiene a los trabajadores de la refinería de Barranca Bermeja. Todo aquel trabajador que no piense igual a ellos difícilmente van a salir avante. Todo aquel trabajador que piense diferente a los supervisores, a los que viven incluso internamente en los barrios 25 de Agosto, Yariguí, Rosario, a esos supervisores también le hacemos el llamado porque mira, ese día del paro, el 16 de marzo, los conminaron con engaño a que fueran a dormir como animales tirados en colchonetas en esos sectores. Eso tenemos que denunciarlo porque hoy los trabajadores somos los salvadores de esta gran empresa que es Ecopetrol. No podemos hacer el dulce favor a los administradores que por ende se van a llevar las riquezas como lo están haciendo las multinacionales. Esta es una forma de intimidación implementada por el gerente de la refinería Orlando Díaz quien ha sido cuestionado por aumentar su persecución a trabajadores sindicalizados. Así lo denuncia la organización sindical. La estrategia y el carácter judícico ya lo tenemos planteado. Precisamente hoy inician los descargos. Vamos a acompañar a los compañeros hasta lo último. Es caso, si es caso, hasta con nuestras propias garantías que es lo único que nos queda aquí en Ecopetrol. Aquellos que crean que Ecopetrol es de ellos, están totalmente equivocados. Dios quiera que en esta situación nos dé perseverancia a todos los jurídicos que vamos a darle la continuidad al respaldo y el espaldarazo a nuestros trabajadores que han sido llamados a descargo. Esta semana inició el proceso de llamado de descargos a los 10 trabajadores entre directivos y convencionales por acatar esta directriz. La Dirigencia Nacional de la Uso los ha acompañado durante esta semana a la Dirigencia Jurídica. Este mitin es orientado a nivel nacional en todos los distritos de Colombia donde petróleo exista y es con la finalidad de poder contrarrestar esa política de persecución que hoy Ecopetrol a sus trabajadores les da. Compañeros que participamos en la convocatoria del paro nacional de 24 horas convocado por el Comando Unitario Nacional de Paro y hoy en la única región del país, y lo hablo así con nombre propio, en la única región del país donde hubo esta clase de retaliación y de persecución a la Unión Sindical Obrera y a sus trabajadores fue Barranca Bermeja. Doloroso esto, a este sindicato siempre se le ha perseguido, a este sindicato siempre se le ha contrarrestado, pero a sus trabajadores y a sus afiliados deben de respetarle, porque esto fue una orientación nacional. Cabe recordar que la jornada de movilización del 17 de marzo fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores CUP a través del Comando Central de Paro, entre otras, en defensa de Ecopetrol como una empresa estatal. La remetida viene con los convencionales, porque supuestamente para algunos jefes de mandos medios tienen tarjeta amarilla. ¿Y qué es tarjeta amarilla? El no doblar cabeza, el no acatar las orientaciones dirigidas por ello, porque aquí es que el que no hace caso, el que no hace lo que yo quiera, inmediatamente tiene que pasar a otro lado. Por el otro lado, los compañeros son los directivos, pues lógicamente esta gerencia, esta administración, aquí lo que ha venido buscando es cómo poder agrupar a que los supervisores o técnicos o ingenieros traten de pensar lo mismo que piensa el administrador de turno, lo mismo que piensa nuestro gerente, lo mismo que piensa nuestro presidente y por ende nadie puede pensar diferente a lo que ellos imponen. La organización sindical hace un llamado a todos sus afiliados para que estos mecanismos adoptados por la administración de Ecopetrol no impongan su política de terror psicológico y a permanecer en unidad. En nuestra sección con la comunidad, insólito pero cierto, la comunidad de pasacaballos en Cartagena padece de la falta de agua potable, pese a estar ubicada en el área de influencia del sector industrial de Mamonal a pocos kilómetros de Ecopetrol y Puerto Bahía. Los niños son los más afectados. Cartagena de India es distrito turístico y cultural, rodeado de hermosas playas, de murallas llenas de historia y gestas heroicas, de valientes esclavos que rompieron sus cadenas y libraron batallas libertadoras, llamada el Corralito de Piedra y denominada una de las ciudades más hermosas de Latinoamérica. Esta tierra ardiente, refrescada por la mágica brisa del Caribe colombiano, vive entre abundancia y escasez. En ella se hacen más evidentes las brechas sociales. Esta es la Cartagena que no aparece en portadas de revistas ni en pósteres publicitarios, la que no ve en los embelezados turistas, aquella olvidada y tal vez nunca conocida por estratos altos. Cartagena es un destino que sin duda alguna le va a encantar al mexicano, por su cultura, por que es fácil de caminar, porque es muy bonito de día, pero también es excelente de noche. Yo creo que el riesgo que pone Cartagena efectivamente es que siquiera uno queda, yo me quedo duro. Tenemos todas las problemáticas que menos se piensa. Aquí tenemos problemas de agua, problemas de luz, problemas de calle, problemas de vivienda, tenemos problemas de salud, si es que la verdad es que tenemos todas las necesidades. La Heroica cuenta con una zona industrial y de bahías más grandes e importantes en Colombia. Ella recibe recursos por ser distrito, por el sector turístico, fluvial y regalías petroleras. Tiene todo para ser la viña soñada. Sin embargo, en medio de tanta plata, tantos emporios económicos y tanta burguesía, se encuentra como desierto en medio del oasis Pasacaballos, un corregimiento ya casi barrio por sus cercanías de Cartagena. Este terruño a orillas del canal del dique, afectado por la contaminación ambiental y por los maltratos producto de los daños colaterales, al ser zona de influencia del sector industrial, padece de servicios básicos. Inexplicablemente, los niños del sector Bencoviojo se tienen que exponer a enfermedades gastrointestinales, respiratorias y alérgicas, por usar aguas estancadas al frente de sus casas. Está dando la diarrea, el dengue, todo eso, diarrea, vómito, esa que anda el dolor de estómago, está dando mucho eso. No sabemos si es el agua, no sabemos qué es lo que está produciendo eso. Aunado a ello, está la falta de atención en salud, puesto que esta zona del departamento aún no cuenta con un centro de salud digno para las necesidades que se tienen. La cual pasa caballo no cuenta con un hospital, no cuenta con un centro de salud óptimo. Las calles sin pavimentar están hechas un lodazal debido al tránsito constante de los carrotanques. Niños de todas las edades juegan en ellas como resignados a su suerte, quienes, entre otras cosas, deben alternar las labores estudiantiles con el acarreo de aguas y a sus hogares. Llegan por lo menos, hoy llegaron a las cuatro de la mañana, y el que no saque los tanques al momento que el carrotanque va subiendo, los dejan sin agua, por lo menos yo soy una madre cabeza de hogar, yo tengo que salir a trabajar, tengo que dejar de hacer mis labores para venir a llenar el agua. Tengo tres, cinco, cuatro niños, por lo menos ahí está uno, ahí está el otro, son los que me ayudan a llenar el agua. Eso no se justifica, que un niño de siete años tenga que cargar una caneca para poder llevar el agua a la casa. De estos tres tanques de agua, se tiene que abastecer una familia de ocho miembros durante siete días, cocinando, bañándose, lavando ropa, limpiando las letrinas y tomando todo de la misma agua, la cual la mayoría de las veces se encuentra al frente de las casas sin tapar, situación que padece hace aproximadamente cinco años, cuando a raíz de las construcciones aledañas mengó la fuerza del agua, lo que impide que suba hasta donde está la colectividad. Esto hace parecer a esta ciudad más que la fantástica La Tierra del Olvido. Los carrotanques solamente por familia dan tres tanques. Nosotros, por lo menos en la casa mía, somos ocho personas. Llega el jueves, ya no hay agua. Los viernes tenemos que salir a comprar agua. Empresas como Puerto Bahía, La Ladrillera Clay, Ecopetrol, Bavaria, entre otras, se encuentran alrededor de tanta injusticia y desigualdad. Allí el tiempo parece detenerse y las condiciones no parecen mejorar. Y si se disponen recursos, se van quizás al mismo lugar donde se encuentra el agua que nunca llega. Precisamente Ecopetrol, con lo que tiene que ver con relacionado al acuadulto, Ecopetrol le pagó a Agua de Cartagena 18 mil millones de pesos para la cual abastecer la parte del acuadulto de ellos, mientras que estas comunidades se encuentran abandonadas. El clamor es el mismo en toda la comunidad de Bencoviojo. La comunidad necesitamos que nos solucionen el problema del agua. Más que todo el problema del agua. La luz no es buena, pero necesitamos más que todo el problema del agua. Porque este es un problema que nosotros necesitamos que nos lo solucionen ya. Que no nos manden más esos carros tanques porque nosotros queremos el agua por el tubo, no por los carros tanques. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno distrital y al señor alcalde que visite estas comunidades, que mande a sus funcionarios a visitar estas comunidades y que se invierta del presupuesto que ellos manejan, que se le invierta a estas comunidades para que salgan adelante. Estos son los verdaderos héroes de la historia moderna en el Corralito de Piedra. Este es el paisaje cruel de la fantástica. El bonito, el acogedor y el abundante para ellos se encuentran en lejanías. Aquí se requieren unos entes gubernamentales con dolor de patria para dar calidad de vida a estos cartageneros. Ellos quieren agua y unas condiciones dignas. La Unión Sindical Obrera trabajará de la mano de estos y otros sectores afectados por el desarrollo industrial y poco recompensados por la reivindicación de sus derechos y de la soberanía nacional. Es tiempo para hacer un recorrido por otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. Llega Neiva Unidos por Ecopetrol. El lanzamiento de la campaña se hará el 22 de abril en el recinto empresarial a un costado del centro de convenciones en Neiva. Unidos por Ecopetrol defiende lo que es tuyo, una campaña que rechaza la privatización de Ecopetrol, el cierre y entregas de campos de producción a multinacionales o filiales. La Unión Sindical Obrera Uso y Justicia Tributaria lideran esta campaña a nivel nacional buscando la sensibilización de toda Colombia. Después de dos semanas de paro, las madres comunitarias 7000 que hay en el país llegaron a un feliz acuerdo con el Gobierno Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Veamos o escuchemos mejor al senador Alexander López, con quien establecemos contacto a esta hora en nuestro programa. Senador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Y más sinceras felicitaciones por toda la lucha que se libra a diario en este país. Bien, como ya lo informábamos, el senador Alexander López es quien ha estado acompañando y liderando en Colombia este gran debate en defensa no solo de las madres comunitarias y que mejoren sus condiciones laborales, sino también de la niñez de nuestro país. Senador, ¿cómo se llega pues a este acuerdo después de esa difícil negociación? Sí, efectivamente, en un hecho histórico, muy importante para los trabajadores colombianos, pero especialmente para la mujer trabajadora colombiana y del mundo, en una heroica jornada de protesta que duró 11 días en toda Colombia, 65.000 mujeres, salir a defender no solamente los derechos de ellas como trabajadoras, sino defender los derechos de los niños y niñas de Colombia. Es así como estas valerosas mujeres, despojándose de cualquier temor, despojándose de sus propias casas, despojándose de sus propias realidades diarias, asumieron esta pelea con mucho orgullo, pero también con mucha decisión, entendiendo que de por medio estaban 1.900.000 niños que están bajo su cuidado. Es así como en esta jornada de paro logran hacer retroceder no solamente al modelo neoliberal, sino también a un gobierno antisocial como el de Juan Manuel Santos, que siempre le ha incumplido a los trabajadores, que siempre le ha incumplido a las mujeres, pero ante todo siempre le ha incumplido a los niños y niñas de Colombia. Así que este acuerdo que se firmó el pasado jueves, es un acuerdo disprecedente en la historia de la lucha de las mujeres en el mundo, y es una lucha que reivindica, como lo acabo de decir, el derecho a la vida de los niños y niñas, porque ese era el primer punto de la discusión, y el segundo punto tenía que ver con los derechos de las mujeres como trabajadoras, que estaban siendo irrespetados. Bueno, lo primero es que conscientes las mujeres que cuidaban, cada mujer, cada madre comunitaria cuida a 14 niños, cada una de ellas cuida en su hogar, y son niños que sus papás o su mamá, de su gran mayoría las mamás son mujeres cabeza de familia, son mujeres que tienen que ir a trabajar, viven solas, y son las propias vecinas, esta madre comunitaria es la que cuida a sus niños. Cada madre comunitaria cuida de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde cuida a 14 niños. Y lo que ellas entendieron en toda la realidad de protección, es que los niños estaban quedando mal alimentados, los alimentos estaban llegando con mala calidad, la cantidad era mínima, y los componentes nutrientes no eran los adecuados para el crecimiento y desarrollo de los niños. Y fue aquí como ese primer punto, ellas lo defendieron a muerte, y logran hacer retroceder al gobierno, un gobierno miserable, que se negaba a aumentar a los niños, y logran pues en la actitud de las mujeres, de manera integral, van a subir las cantidades, la calidad, pero también todos los componentes nutricionales. Lo cierto entonces es que con este acuerdo, que es el primer punto, se logra aumentar las raciones y las minutas alimentarias de los niños, y en ese sentido pues los niños de Colombia, 1.900.000, serán alimentados dignamente, alimentados conforme a las condiciones nutrientes que requiere para un niño de los 0 a los 5 años, y aquí se logra pues el aspecto, podríamos decir lo más importante de este acuerdo, y es que 1.900.000 niños van a tener ya una alimentación adecuada, y una alimentación pues acorde a su edad, y acorde pues a sus necesidades de crecimiento. Ese es el primer punto vital, 1.900.000 niños serán bien alimentados a partir de este acuerdo. ¿Qué decirle ahora, senador, a todas las madres comunitarias, y desde luego a los padres de familia, para que también continúen apoyando a estas mujeres, y sobre todo al gobierno nacional, para que el acuerdo firmado se cumpla? En cuanto al tema laboral, ellas venían siendo humilladas, no solamente por el ICBF, sino también por algunos operadores que están tercerizando su trabajo. En esa parte, se logra entonces tumbar todo el esquema de despidos masivos, porque ya se están enfrentando despidos masivos en toda Colombia, venían despidiendo a las compañeras por condiciones de enfermedad, o por condiciones de edad. Pero un operador de estos, decía, no, usted no puede trabajar porque está muy vieja, o le decían, usted ya está muy enferma, y la iban echando, y la iban sacando, sin ningún tipo de contraprestación, sin ninguna indemnización, y sin el derecho a que muchas de ellas tienen como el derecho a la atención. Y es así entonces, ¿cómo se logra que a partir del mes de octubre, o sea, primero se nivelan todos los contratos, porque ellas las habían subcontratado a tres meses, a seis meses, y a siete meses? Entonces se logra ya definir el contrato hasta el 31 de octubre, el contrato ya a término fijo, y a partir del primero de noviembre del año 2016, ellas tendrán contrato a término indefinido. A partir de esa época, todas las madres, las 65 mil madres, firmarán ese contrato a término indefinido, lo cual constituye, pues, un hito, podemos decirlo, en la historia del movimiento sindical, porque nunca una lucha había logrado ni un paro ni una huelga. En la historia del movimiento sindical colombiano había logrado que un paro se llevase también a la formalización, porque aquí lo que se está haciendo es formalización laboral, o sea, todas las prestaciones de ley, su salario mínimo, sus cesantías, sus vacaciones, en fin, todos sus derechos laborales, su seguridad social en salud, en pensiones, en cajas de compensación familiar, en materia de riesgo laboral, también, y entonces, a partir del primero de noviembre, insisto, ellas van a tener contrato a término indefinido, 65 mil madres. También se firmó una cláusula de estabilidad laboral que no permite que las madres sean despedidas de manera unilateral, sino mediante un procedimiento disciplinario que se les llevará a una madre en caso de que violente, pues, los lineamientos del ICBF, los lineamientos de protección al menor, y en esa línea, pues, también se da un mecanismo de protección de estas mujeres. Otro punto importante en materia laboral tiene que ver con el tema pensional. Los miembros del Congreso y el Ministerio del Trabajo van a radicar el próximo 20 de julio. Es un proyecto de reforma que permita que las madres que ya están en edad de pensión o que están muy enfermas, esas mujeres sean o pensionadas con un mecanismo especial o sean llevadas a la ARL y de esta manera las compañeras sean pensionadas por riesgos laborales. Así pues que este es un acuerdo muy importante en materia laboral que cierra, pues, una parte de violación de derechos que históricamente ya habían tenido porque en 30 años no se había logrado, en 30 años de trabajo no se había logrado que ellas pudiesen todas estas garantías laborales que hoy les estoy planteando. Adicional a esto, también se logra en materia sindical que es otro aspecto grande e importante y es que el sindicato Sintraciov y que el sindicato de madres comunitarias no era reconocido por el gobierno y por el ICBF y con este paro se logra no solamente el reconocimiento del sindicato como el interlocutor y como representante de todas las 65.000 madres sino que se logra también que ellas puedan tener permisos sindicales permanentes que ellas puedan también hacer los despectivos recaudos de las cuotas sindicales de las trabajadoras y que puedan también establecer como organización sindical cerca de cuatro mesas de trabajo que se crearon unas para hacer seguimiento permanente a los temas laborales y de salud de las trabajadoras otra mesa para mirar los temas alimentarios y otro punto que se acordó al final es el tema de que no podrá contratar más el Estado o el ICBF con operadores privados sino que la contratación a partir del primero de noviembre será de manera preferencial con asociaciones de padres de familia con madres comunitarias y no pues con todos esos pulpos que venían robándose el dinero de los niños y de esos politiqueros de políticos ladrones que se estaban tomando el ICBF este es un acuerdo como les digo es un acuerdo que en toda mi vida de lucha sindical por lo que 30 años que ha acompañado la lucha social y sindical es un acuerdo que está muy por encima de lo que históricamente se ha conseguido en el movimiento sindical por lo cual pues yo invito a todos los trabajadores de Colombia al movimiento sindical no solo a que rodeen este acuerdo a estas madres comunitarias no solamente a que las acompañen y las apoyen sino que además miren este ejemplo como un punto muy alto que han puesto estas compañeras madres comunitarias estas compañeras trabajadoras estas mujeres valientes para que los trabajadores en Colombia entiendan que la lucha es el camino idóneo el camino efectivo para conquistar derechos laborales y derechos humanos Senador Alexander López muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Bueno muchísimas gracias a ustedes y de verdad este mensaje es para todo el movimiento sindical especialmente para los compañeros de la Unión Sindical Obrera y todas las mujeres del país la lucha reivindica la dignidad de los pueblos y hoy lo que han hecho las madres comunitarias estas mujeres que nos cuidan un millón novecientos mil niños es darle ejemplo no solamente al pueblo colombiano sino al mundo entero de cómo se luchan y de cómo se conquistan derechos muchas gracias Bien y con esta buena noticia hemos llegado al final de nuestro programa cada vez son más los seguidores a través de Uso Frente Obrero en Facebook y Twitter también pueden visitarnos en nuestra página web www.usofrenteobrero.org Muchas gracias por la atención prestada nos vemos dentro de ocho días aquí en el Semanario Obrero el informativo de la clase obrera ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salvan los pueblos con valor por la internacional! ¡Abrumémonos todos por la internacional! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias!